Muchísimas gracias. Bueno, ahora me quiero dar un lujoso y quiero invitar a una compañera mía de técnica. Es una chiquita que canta muy lindo. Es el futuro. Hay que escucharla. Y... Vení, Jessy. Un aplauso para el chaval. Y va a ser un muy bonito tema que lleva por título Cartas Amarillas. Escúchenla. Nada más. Conmigo. Y no es un muy bonito tema. No es un muy bonito tema. Gracias. Soñé que volví a morir Soñé que con Antonio se ha dejado No, lo que pasa es que esta chica canta muy alto, está en otra tonalidad Entonces por eso se le hace difícil Maestro, ¿puede ser de vuelta? Cantamos la primera clase, yo lo clara Así nos encanta, porque yo quiero que canten conmigo Si no, no va a poder ¡Gracias! Soñé con otoños ya lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Posté tu mirada y yo Lluvia dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y búsquete luz de altas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos horas se construyó Y mis brazos vacíos se cerraban Aterrándose a la nada Intentando detener mi juventud Aquí, hoy he vuelto a despertar Mis manos vacías te han buscado La llena ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo y no escuchas Te llamo y no escuchas Te llamo Te llamo y no escuchas Te llamo y no escuchas Te llamo y no escuchas Aterrándose xic Te llamo y no escuchas Esas pasinas Gracias.